Y quien una vez más está dando de qué hablar es el matutino Venga la Alegría de TV Azteca, el cual ha estado en las últimas semanas en el ojo del huracán, pues si no es por Laura G, es por Horacio Villalobos. En fin, entre todos esos dimes y diretes, ahora es nada más y nada menos que Flor Rubio, quien ha estado invadiendo a los titulares del medio de la farándula. Flor Rubio se encuentra en un nuevo escándalo, y es que el brujo Jorge Clarividente se molestó con ella después de llamarlo charlatán, tras varios escándalos donde fue relacionado con otros famosos de haberlos ayudado para conseguir lo que deseaban. Ahora el brujo reveló para la revista TV Notas que Flor Rubio lo buscó para pedirle ayuda y poderse quedar en el programa Venga la Alegría, de la cual es parte en la sección de espectáculos, dejando en claro que la conductora es hipócrita, cuando en realidad ocupó su ayuda en el pasado y logró tener lo que quería. Ella sabe que trabajé a su productor para que le diera trabajo, así que ahora no salga con que no cree en lo que hago, ni mucho menos siga diciendo que soy charlatán, dijo para TV Notas. Como se dijo en un principio, Jorge Clarividente estuvo en la polémica después de darse a conocer que Geraldine Bazán le pidió ayuda cuando se enteró del romance que mantenía a su hoy exesposo con Irina Baeva, lo que desató un caos en el espectáculo. Por si fuera poco, se dijo que la teacher Lynn fue quien presentó a ambos en el pasado, pues se dice que ella supuestamente también practica la brujería, aunque la rubia negó dichas acusaciones. Recordemos que Flor Rubio ha estado en la polémica desde que Juan José Origen, con quien trabajó varios años, despotricó en contra de ella, en una fiesta donde dijo cosas personales de la presentadora, por lo que hoy en día se siguen enfrentando en una batalla legal donde no se ha llegado a un acuerdo. Además, varios colegas del medio le han dado la espalda a Flor Rubio, pues al parecer están del lado del periodista de espectáculos, quien ya le ha pedido disculpas a su examiga por haberlo humillado a nivel nacional. Ante esto, la presentadora de espectáculos se ha mantenido en silencio, pero quienes no se han quedado callados son los usuarios de las redes sociales, quien como eran de esperarse, sus seguidores de la periodista la defienden y le dicen a Jorge Clarividente que se deje de patrañas, pues solo quiere llamar la atención para así conseguir fama. Pero claro, por otro lado, están, aunque son pocos, si los hay quienes sí creen en sus palabras de este señor. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.